Chiquis Rivera recibe una fuerte advertencia que la hace temer por su vida. Pasó esto y esto y esto, ya no tenía que estar aquí, no debe de estar aquí. Se vio obligada a cancelar varios conciertos por su propia seguridad. Es algo fuerte. Ángel y mi tío Juan fueron los primeros que me dijeron, ten cuidado. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer que Chiquis Rivera, conocida hija de Jenny Rivera, canceló conciertos en México por su seguridad. La cantante ya no acudirá a Matamoros y a Monterrey. Los internautas se pusieron bastante tristes de que se pospusieron las presentaciones, pero algunos medios han asegurado que no fue por seguridad, sino que más bien no se vendieron los boletos. La cantante ya dio una solución a sus fanáticos que compraron ya entradas para los conciertos que iban a realizarse en Monterrey y en Matamoros. Chiquis se dijo bastante triste de haber pospuesto algunos conciertos de su gira. Abeja Reina Parte 2 Recientemente trascendió que la cantante Chiquis Rivera canceló los conciertos que tenía programados para este mismo mes en las ciudades de Matamoros y Monterrey, esto debido a los hechos que se han visto en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. En redes sociales se dio a conocer lo siguiente, Chiquis canceló sus presentaciones en Matamoros y Monterrey, por seguridad de ella, su gente y sus fans. A mí me dicen extraoficialmente que fue porque le dijeron que no se presentara en estos lugares, por su seguridad, pero que no fue en una buena forma. Cabe destacar que dicho comunicado no ha sido replicado ni por la artista ni por la misma empresa, quien se encarga de presentar a Chiquis Rivera, asimismo la hija de Jenny. No se ha pronunciado personalmente sobre las supuestas advertencias de no presentarse en dichos estados. Y es que el comunicado original decía lo siguiente, Tomando en consideración la situación actual que se vive en el noreste de México y poniendo siempre como prioridad la seguridad, hemos decidido posponer los shows de la gira Abeja Reina Tour Parte 2 de Chiquis en Matamoros y Monterrey, originalmente paginados para este mes de marzo. De acuerdo con el documento hecho público, los boletos tendrán validez para las nuevas fechas, que se darán a conocer en las próximas semanas, mencionando que esto se hará en cuanto se aclaren las condiciones de seguridad y logística. Esto no es todo, pues en el mismo comunicado de Jefe Producciones, la cantante emitió unas palabras al respecto, diciendo lo siguiente, Me llena de tristeza tener que comunicarles que nos hemos visto forzados a posponer las fechas de mi gira, hemos puesto la seguridad de ustedes, mis fans, mi banda y equipo de trabajo como prioridad. Este anuncio por supuesto no fue bien recibido por los internautas, quienes se dividieron en los que creen que Chiquis tiene razón al cancelar unos shows por su seguridad, y otros que aseguran que viven en esas ciudades y no han visto inseguridad. Pero eso sí, muy diferente mencionaron, que es que nadie le compra boletos para sus conciertos. Algunos comentarios dicen lo siguiente, Qué bueno que hizo caso, por su seguridad, qué triste mi México, qué bueno, primero está la seguridad de Chiquis. Me cae bien ella, pero aquí en Monterrey, sinceramente no hay público para ella. No fue eso, soy de Matamoros, y te puedo decir que Chiquis no vendió ni la mitad de los boletos. ¿Quién está pagando por ir a verla? Nadie, por supuesto que iba a cancelar esas fechas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.